Bienvenidos, estamos en la segunda temporada del Sevier Talks. Mi nombre es Carlos Esteves, trabajo como consultor para temas de investigación en el norte de Latinoamérica para el Sevier y hoy tenemos una maravillosa visita de Mario Bonfante, director de la Biblioteca de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, ingeniero de sistemas, uno de los pocos ingenieros de sistemas que se ha dedicado a estos temas interesantes de la bibliotecología y vamos a tener una discusión bien interesante el día de hoy que espero sea de su agrado. Mario, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación. Hacía muchísimo tiempo que queríamos poder conversar contigo de estos temas que vamos a tratar hoy. La verdad es bien importante lo que está haciendo la Universidad Simón Bolívar y a mí me parece que son unas buenas prácticas que son importantes que la comunidad conozca. Quisiera que nos contaras por qué la Universidad Simón Bolívar empezó con este plan de gestión de datos hace ya bastante tiempo, antes de que cualquier otra universidad en Colombia, yo pensaría que las primeras en Latinoamérica que asumió ese reto. ¿Qué es el motivo? ¿Qué hizo que esto ocurriera? Bueno, Carlos, yo inicié trabajando en el sistema de bibliotecas en el año 2017 como apoyo de investigación, pero sucedió algo que el año 2018 la persona que estaba como director de la biblioteca salió de la biblioteca y pasé a tomar esta nueva dirección. Desde ahí siempre hemos tenido la visión de que el sistema de biblioteca no puede ser visto como la biblioteca tradicional, que normalmente es donde tú prestas libros, consultas bases de datos y es un espacio de estudio. Entonces, con la asesoría de Simago también que aprovechó y potenció todo el proceso de investigación con la Vicerrectoría de Investigación y mi Vicerrectora, la Vicerrectora Académica, decidimos ir más allá. Entonces, ¿qué vimos? Que listo, ya potenciamos todo lo que eran los recursos digitales de la universidad, pero necesitamos ver en qué va el mundo. Ha estado un boom, y sigue existiendo, que es el de la ciencia abierta, que lo puede evidenciar muy bien en Estados Unidos, pero más que todo en Europa, y veíamos que estábamos rezagados. Sabíamos que esto, tarde o temprano, iba a llegar a nuestro continente. También vemos que los datos en las universidades no son gestionados de la mejor forma. Es decir, Carlos, si tú tienes un curso o estás haciendo un proyecto de investigación o un proyecto académico, estás en un periodo, ponle tú, de un semestre, trabajaste ese proyecto, lo hiciste y llega, te sale una oportunidad, te vas de la universidad, todo ese dato, todo lo que hiciste se perdió. Entonces, vimos también que había una oportunidad muy grande acá. Entonces, en el 2019, si no estoy mal, analizamos diferentes recursos, por ejemplo, Dataverse, y en este caso Digital Commons, y nosotros decidimos, bueno, si nosotros vamos a hacer un proyecto que impacte, necesitamos un aliado de talla mundial, como lo fue el Sevilla. Entonces, nos fuimos por Digital Commons. Digamos que nos ha ido muy bien con todo lo que hemos hecho con Digital Commons y encontramos también que no es solamente tener la tecnología, sino cómo la implementamos. Mario, ¿tú crees que parte del éxito de este proyecto es haber logrado esa relación entre biblioteca e investigación? O, mejor dicho, ¿tú crees que si no hubiera habido ese yo en la biblioteca solo, investigación solo, hubiera podido llevar a cabo el proyecto? Bueno, tenemos la ventaja de que la Vicerrectoria de Investigación y la Vicerrectoria Académica son muy apoyadas, ¿sí? Y, digamos, la relación que yo llevo con la Vicerrectoria de Investigación siempre ha sido muy colaborativa. Si no existiera esa relación, creo que este proyecto nunca hubiera salido a la luz y creo que estuviéramos rezagados en lo que es ahora el panorama mundial. Y, pues, por supuesto, yo me imagino que, como en todas las instituciones, eso tiene una serie de retos y de dificultades. ¿Qué es lo que tú ves que ha sido lo más problemático de la implementación en todo este proceso? Ya a la luz de todo lo que ha ocurrido. Bueno, nosotros iniciamos con Digital Commons, la plataforma, el año de la pandemia, ¿sí? Y notamos que había que quebrar unas barreras, por así decirlo, o, digamos, agrietar. Y es la cultura que nosotros tenemos. No solamente estoy hablando del Unisimón, estoy hablando en general a nivel, podemos decir, del continente. Digamos, hay un recelo cuando a ti te dicen, bueno, ahora todos los datos que usted produzca pueden estar en dos categorías en una plataforma. Pueden estar privados, embargados o libres para el uso de la gente. Llega un primer reto. ¿Cómo le explico yo a una persona que ya lleva siete años haciendo una investigación, recolectando esos datos, y le vamos a decir, bueno, tiene que colocar esos datos ahora acá? O sea, obviamente hay una barrera. ¿Qué barrera encontramos? Que no querían hacer. Entonces, tuvimos como una jornada de pilotos, pruebas de pilotos, donde sensibilizamos a los investigadores, mostrándoles el impacto que tienen las publicaciones cuando son publicadas con datos. Y además de eso, que los datos no solamente colocarlos ahí, sino que esos datos pueden ser aprovechados por otros entes y vieron como un valor. Bueno, desde ese aprendizaje que tuvimos el año pasado, tomamos o decidimos hacer un taller en conjunto con CIMAGO que se llama Taller de Ciencia Abierta, Diplomado de Ciencia Abierta. Que en lo que consiste es, tomamos grupos pequeños de investigadores, decirles qué es la ciencia abierta, mostrarles que no solamente, hay una concepción que Andrés también lo dijo en una de sus entrevistas, que piensan que la ciencia abierta solamente es Open Access. O sea, todo lo que es Open Access en las revistas. No, la ciencia abierta va más allá. Va, por ejemplo, a los Open Labs, Open Innovation y en este caso que es Open Data, que estamos hablando nosotros acá. Entonces, decidimos mostrarles todos estos beneficios en este curso, que son 12 semanas. Y además, los proyectos que van a hacer es crear un plan de datos y subir un dataset al repositorio de datos al final. Mario, el caso que expusiste de los datos que se pierden al irse los investigadores o los estudiantes de posgrado, pues yo creo que todas las instituciones pasan por eso. Incluso los líderes de los grupos de investigación se van a un estudiante de doctorado y se llevan los datos y la universidad se quedó sin nada. Me parece súper interesante el tema del diplomado, pero ¿cómo hermanas tú o dónde ves cuál es el gap que se llena con este proceso que incorpora conceptos como el ciclo de vida del dato de investigación y todo lo que tiene que ver con el almacenamiento y la preservación? ¿Cómo va a llenar el hueco de esta fuga de datos? ¿Cómo aporta de verdad? Imagina que los datos que publicas ahora no solamente van a ayudar a tu artículo científico, sino también a que esos datos inviten a la colaboración de otros investigadores que estén interesados en ese tema. Además de eso, vas a integrarte con un mundo científico y esos datos tuyos van a poder ser citados y te darán más reconocimiento como investigador y como autoridad sobre el tema. Oye, Mario, pero esto me hace pensar en una cosa. Tú estás hablando de eso desde el punto de vista de biblioteca, pero estamos hablando de datos de investigación. Entonces, yo veo ahí que puede haber un roce. ¿Cómo es el rol de la biblioteca? ¿Cómo ves el rol de la biblioteca? Porque se están metiendo con los datos de investigación que son tan importantes y tan preciados para los investigadores, ¿no? Y usualmente eso no ocurre. La biblioteca no se mete con, digamos, con cosas tan sensibles como los datos. ¿Cómo ves el rol de las bibliotecas en esa relación que a mí me parece un poquito sensible? Bueno, Carlos, yo creo que aquí, viéndolo desde la perspectiva como ingeniero cuando entré, que yo también tenía ese pensamiento tan nulificado, tan minimalista de lo que hace una biblioteca. Hay algo muy importante que hace la gente que trabaja con la información, en este caso los bibliotecólogos, que es manejar los metadatos. Ese un investigador no te lo va a manejar. Digamos, yo voy a hacer un proyecto de biología, biotecnología o simplemente de artes humanas. Cuando yo estoy creando, hablemos de un plan de datos, me van a pedir, oiga, ¿en qué formato usted va a manejar los metadatos? Hay una herramienta que se llama DMPTool que te ofrece como 50 formas de colocar esos metadatos. Un investigador, obviamente, solo, no va a saber cómo lo puede hacer. ¿Qué estamos haciendo desde la biblioteca? Que lo debemos hacer siempre todas las bibliotecas. Primero, tenemos una persona que está capacitada para manejar los datos, que tiene que estar en conjunto con la persona, el investigador que está, digamos, recolectando los datos, para que con su ayuda pueda crear los estándares de metadatos que van a usar en esa investigación, y en un futuro, Carlos, los planes de datos van a ser obligatorios para cualquier proyecto. Eso es verdad. Y en parte que me adelantaste a lo que te quería preguntar, porque ciertamente creo que ese es uno de los retos más grandes ahora para las bibliotecas, ¿no? El manejo de metadatos, sobre todo metadatos de datos de investigación, me parece una brutalidad. Es una cosa que uno no se imagina hasta que no está en relación con eso. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué otros retos ves desde las bibliotecas, aparte de este específico del manejo de los metadatos de datos de investigación? ¿Tú ves que haya algunos otros retos generales en las bibliotecas, por lo menos de lo que has podido percibir para Latinoamérica? No solamente en Latinoamérica, sino para el mundo. La semana antes pasada estuve en el Congreso de la IFLA. Entonces estábamos hablando de la inteligencia artificial, de lo que es la alfabetización informacional y la alfabetización digital que ofrece la UNESCO. Pero ahora fíjate que hay un boom. Bueno, antes estábamos trabajando con inteligencia artificial y todo esto, pero ahora es más arraigado a lo que es la investigación y buscar el conocimiento. Entonces estábamos hablando de que las personas que trabajan en biblioteca no solamente es para buscar la información como debe ser debido, sino que también deben tener una competencia que es, primero, análisis de datos. ¿Cómo analizo yo estos datos? Segundo, ¿cómo manejo la inteligencia artificial para que pueda usarla al beneficio de la investigación y no, digamos, en contra? Porque puede pasar algo muy particular que de pronto, como tenemos un investigador, puede ser posgrado, que de pronto usa la inteligencia artificial y no la usa con unos lineamientos éticos. Bueno, creo que ese es un reto de la biblioteca. Primero, oiga, por ejemplo, las normas APA te exigen ahora, miren, cualquier producción o texto generado por una inteligencia artificial debe ser citado y en las referencias como tal debe salir cuál fue el prompt, la query que ellos usaron y en la fecha que lo hizo. Y algo muy particular pasa en el CEDIR, en Science and Red. Entonces, fíjate que ya ChatGPT ya no es un autor, ya ellos dijeron, no, esta persona, esta ente no puede ser un autor. Y ahora tiene que salir todo esto integrado de cómo vamos a nosotros a identificar esto. Creo que también, Carlos, con la inteligencia artificial vamos a lograr muchas cosas, ya lo estamos haciendo. Que es, por ejemplo, agilizar la catalogación. Entonces, esta persona que antes tenía catalogando, ahora la puedo, por ejemplo, en el caso que te comenté ahora que puede ser especializarse en todo lo que es la gestión de datos. No solamente en el plan de datos, sino en la gestión de datos de la universidad. Entonces, puede capacitarse, puede no solamente dictar capacitaciones, sino también asesorar a los investigadores. Oye, eso suena como nuevos roles en la biblioteca, ¿no? Como nuevos trabajos, nuevas posiciones, o por lo menos reconversión de los roles actuales. ¿Sabes de algo de eso? O sea, ¿van a emerger nuevos roles en la biblioteca? ¿Nuevos oficios? Claro que sí, Carlos. Por ejemplo, un oficio que no teníamos antes era un profesional de la gestión de datos. Carlos, tiene que haber una coordinación o un profesional de la gestión de datos que sea la persona que va a estar encargada de gestionar todos los datos. No solamente de investigación, sino todos los datos que se producen en la institución. Entonces, creo que eso es fundamental. El servicio como tal, también, Carlos. Ya creo que el servicio, una persona que antes tú tenías, que estaba prestando siempre los libros, ya las puedes reutilizar. O sea, aprovechar el tiempo que ya nos están prestando estos libros y puedan dar capacitaciones y asesorías más especializadas en temas específicos. Y no solamente nos quedemos en que la biblioteca es solamente libros y recursos. Por ejemplo, nosotros tenemos Atenea Lab. ¿Qué es Atenea Lab? Es un centro de recursos para el aprendizaje. Entonces, lo que hacemos es capacitaciones, por ejemplo, en Canvas, herramientas de infografías. Y esas capacitaciones las hacemos en conjunto con los estudiantes, que a los estudiantes también les damos la tarea de que sean, digamos, los monitores. Y con eso hacemos un, ¿cómo le diríamos nosotros? Un partner especial, que es que el mismo estudiante le está enseñando Canvas a sus propios compañeros y ya tienen una nueva competencia. Oye, con esto que tú dices, suena para mí como que la biblioteca debería ser la que debería liderar estos procesos en las universidades, así como ocurre en la mayoría de universidades en Europa. Pero yo veo que en Colombia las bibliotecas están un poco temerosas de asumir ese rol. Carlos, creo que hay una misca obsesión en lo que es el rol de la biblioteca. Entonces, creo que estamos marcados en lo que es, lo que hace una biblioteca tradicional. Inclusive, dentro de las mismas instituciones. Por ejemplo, un día le pregunté a un estudiante, ¿qué hace la biblioteca? Y me dijo, no, ese es el lugar donde prestó los libros y tiene un ambiente de estudio. Dejó, o sea, toda la nube de servicios que ofrecemos lo dejó a un lado. Entonces, creo que ya parte desde las mismas direcciones de la biblioteca y tener un partner especial es, cuando digo partner, es mostrarles también todo esto nuevo que está pasando a los superiores, los jefes directos, para que apoyen este proceso de cambio. Si quedamos en lo que era la biblioteca de hace 20 años, vamos a perder una gran oportunidad y cuando lleguen los cambios que están ocurriendo en el ambiente, no vamos a estar preparados y eso va a ser un desastre. Mario, tú me dejaste pensando con el ejemplo que diste de datos abiertos y con lo que acabas de decir. Estoy pensando en la inclusión de comunidades, de comunidades nativas y cómo ves tú la importancia de implementación de datos abiertos para la preservación cultural de, por ejemplo, no sé, culinaria, de tradiciones, arquitectónica, musical, que hiciste el ejemplo muy bonito hace un momento y eso relacionado con este manejo de datos. Respecto a esa inclusión de estas comunidades, ¿tú ves a las bibliotecas y a las universidades con algún papel que puedan llegar a tener mucho más preponderante con estas comunidades? La verdad, te soy sincero, sí. ¿Es difícil? Sí. Por ejemplo, Carlos, yo tengo algún tipo de investigación que apoya estas comunidades. Hablemos de los cultivos. Encuentro una nueva forma de hacer cultivo. La universidad lo hace en una forma que es con una revista que se llama La Revista Iraka, que lo que hace es periodismo científico. Traducirle a toda la comunidad cómo es, qué es el contenido que tiene ese artículo científico, pero en unas palabras simples para que ellos sepan el alcance que tiene. Ahora hablemos de los datos. Los datos también deben ser traducidos. Es decir, cuando yo le coloco en la descripción de los datos, deben ser lo suficientemente claros para que esta comunidad pueda usar estos datos, las instrucciones de uso, el software que debe usar, cómo se obtuvieron estos datos. La información de los contactos debe ser muy clara. Lo difícil, Carlos, que le veo yo, es los proyectos que se integren en estas comunidades. Porque aquí se tocaría, digamos, ya tenemos datos abiertos. Sería bueno, por ejemplo, la universidad tiene estudios de frontera, con Cúcuta, con la sede de Cúcuta. Ellos integran todos esos estudios de fronteras que han hecho y lo colocan en el repositorio de datos. Pero fíjate que ese alcance no lo tienen todos los proyectos. Entonces sería muy enriquecedor. No solamente comunidad, les estoy brindando esto, voy a hacer este estudio para esto y los va a beneficiar desde este aspecto. Pero cómo acceden ellos a investigar o para su beneficio usar esto. Por ejemplo, recetas culinarias o cosas de estas. Sería muy importante que estuvieran, no solamente disponibles, sino hablemos de accesibilidad en la forma cultural con que ellos acceden a esos datos. Oye, y en esta relación de la universidad con la sociedad, pues bueno, tocamos esta dimensión como mucho más social. Pero si hay algo que destaca a la universidad es Macondo, ¿no? Y bueno, ya nos contarás un poquito más de Macondo. Pero lo que quiero hacer referencia es a ese otro contacto con la sociedad que es el emprendimiento y cómo están manejando ustedes ese tema del emprendimiento, de la innovación, del desarrollo y hermanándolo con esta iniciativa de gestión de datos. Ok, listo, Carlos. Es muy importante decir que Macondo Lab tiene emprendimientos, pero no solamente emprendimientos de base tecnológica, sino también de la economía naranja. Entonces, fíjate, para los emprendedores, ¿en qué es importante los datos abiertos? Pueden hacer innovaciones en sus productos que antes era difícil hacerla. Además, cuando comparten los datos, también generan colaboración. Claro que hay retos, Carlos, porque estamos hablando de un emprendimiento que está creando su, digamos, su propia propiedad intelectual hasta cuando comparto de ahí. Y además, la universidad no solamente tiene Macondo como un centro de crecimiento empresarial, sino que también tiene un centro de rebótica e inteligencia artificial, que es Audacia. Entonces, Audacia maneja los datos abiertos. Por ejemplo, normalmente uno puede encontrar datos abiertos en GitHub de programas, pero imagínate que tú trabajas con imágenes científicas, radiografías, y quieras hacer un modelado para encontrar, digamos, una enfermedad, detectar una enfermedad antes. Puedes tomar ese set de datos masivo que está compartido y hacer tus estudios con los modelos de inteligencia artificial y lograr determinar un patrón o algo que debe ser siempre supervisado por un profesional porque tú no puedes confiar darle todo a la inteligencia artificial sin que tenga, digamos, el visto profesional. Mira, Mario, tú sabes que tengo un pasado oscuro en transferencia de tecnología y entonces una de las preguntas que más me llegan y aún todavía me llegan es las implicaciones de esos datos que están comprometiendo por ejemplo una patente de invención o un modelo de utilidad o algo que se espera que vaya a ser una protección de propiedad industrial mucho más fuerte. Por supuesto, esos datos no van a poder quedar abiertos. ¿Cómo manejan eso entre una política de datos abiertos? ¿Está dentro de la política de datos abiertos o es una política de datos de investigación y algunos son abiertos y otros no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? No, Carlos. Nosotros tenemos nuestra política de ciencia abierta. Está en borrador. No la hemos aprobado porque somos estratégicos en qué sentido. El país tiene una política de ciencia abierta. Está publicada. Hasta ahora son metas y objetivos. Pero no queremos, digamos, publicar una política que después tengamos que reversar y ajustar a lo que va a decidir el país. Te puedo comentar algo. Con los investigadores que hemos trabajado, si le hemos dicho los datos que vaya a colocar a usted acá son los datos, puede ser que la publicación la ha pedido porque la publicación es que pide o los datos que usted va a trabajar con su grupo y no tiene ningún, digamos, temor o ningún problema en compartirlos. ¿Por qué? Porque uno de los principios de la ciencia abierta es que todos los datos sean encontrables, accesibles, puedan ser interoperables y también puedan estar en tiempo, en mucho tiempo disponibles. Entonces, ese es el principio que nosotros estamos manejando ahora con los datos acá. Entonces, no es una imposición para el investigador que coloque todos sus datos abiertos o cerrados o que lo coloque en las plataformas. Estamos rompiendo primero, como te lo expliqué antes, esta barrera que hay para que los mismos investigadores sean después que se den cuenta del beneficio que tiene colocar los datos en abierto o, digamos, con un embargo dependiendo de la investigación que estén haciendo para que puedan, podamos en el futuro, mejor dicho, como universidad, contar con unos datos abiertos disponibles para la comunidad. Oye, hablaste de la preservación que eso ya son temas mayores, ¿no? Y dentro de la preservación creo que la seguridad de los datos es un tema muy sensible. A mí ya a veces me da la impresión de que la gente no piensa en el tema de seguridad de los datos, de cómo hay que guardarlos, con qué protocolo de seguridad y yendo hacia un tema ya mucho más ingenieril, mucho más técnico, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, ¿qué opinión tienes o cómo lo están haciendo el manejo de la preservación de seguridad de esos datos? Carlos, aquí hay dos cosas. Primero, el componente humano y el componente de la infraestructura. Yo puedo tener la mejor infraestructura y las políticas también y la mejor política del mundo, pero si el componente humano no está instruido en cómo se deben guardar los datos, no hay problema. Imagínate que estamos haciendo un trabajo de la universidad o en conjunto y lo guardamos en Dropbox, no hay problema, Dropbox es bien, fidelismo para lo que es compartir datos. Imagínate que mi clave sea uno, tres, cuatro. Entonces, ¿qué pasa? si alguien me hackea la cuenta mía, todos esos datos que hay que tener también la educación de que los datos que vaya a publicar y vaya a compartir ya están debidamente, digamos, ordenados y anonimizados. Entonces, imagínate todo el problema que nos vendría a nosotros al proyecto, la reputación y todo lo demás. ¿Cuál es la política que nosotros estamos manejando? A ver señores, si ustedes van a colocar datos abiertos o datos con, digamos, algún tipo de embargo, siempre tienen que tener el correo y, digamos, la contraseña segura y además no colocarlo en ningún tipo de plataforma que la seguridad no esté comprobada. Buscando ese tipo de vulnerabilidades y además apoyarse mucho en la parte de TI. Creo que hay algo importante acá que es la norma ISO 27001 que las universidades la deben implementar para que este tratamiento de datos sea lo más transparente y evitar lo más posible estas fugas de información. Y hablaste al principio de esta respuesta del componente humano que me parece siempre que es supremamente sensible y eso me hace pensar en la dimensión ética del manejo de datos de investigación. en publicaciones en el mundo editorial están las guías de COPE que, bueno, las personas que trabajan en el mundo editorial saben que son unas guías muy interesantes de cómo manejar estas situaciones difíciles de ética. ¿Tú sabes si hay algo similar con datos de investigación? ¿Todavía estamos muy crudos en ese sentido? Bueno, en Colombia estamos hablando de datos de investigación no como datos sino más bien como las personas que están en objeto de estudio que estamos hablando acá de la verdad de los datos. Pero, en la Unión Europea y en varios países de Europa inclusive Estados Unidos tienen ya unos estándares esos estándares van enfocados sobre todo a anonimizar estas personas a anonimizar también dónde fueron obtenidos dependiendo dónde fue obtenida esta información y hay que cumplir esos protocolos. si usted no los cumple está violando tanto ética como legalmente las leyes de allá entonces hay que tener mucho cuidado con este tratamiento de datos que estemos haciendo. Oye Mario y ya que tocamos el tema editorial pues creo que es conocido para ti y lo mencionaste también que las publicaciones académicas los artículos científicos que tienen asociados datos de investigación tienen mucho mayor impacto que los que no lo tienen nosotros tenemos referencias que las citaciones en comparación a los que no tienen datos de investigación publicados son cerca del 25% más de citaciones lo cual es una cifra bastante considerable que todo el mundo quisiera tener en sus saberes y sabemos que en Latinoamérica el modelo subsidiado de publicaciones el de acceso abierto diamante pues es el predominante el 99% de la revista latinoamericana son de modelo subsidiado modelo diamante de acceso abierto tú has oído de alguna revista que esté pensando en incorporar en su flujo editorial datos como lo hacen algunas de las editoriales comerciales bueno te cuento que en la universidad tenemos dos revistas indexadas en Jacob pero que hemos trabajado con todas las revistas ellas estuvieron en el primer taller y ya las revistas de nosotros que están en un modelo diamond pueden colocar datos científicos pero esos datos científicos como tú lo dices eso incurre en unos costos fíjate que aquí el partner principal de las instituciones son las bibliotecas me preocupa de manera general las instituciones que tienen revistas pero no tienen biblioteca digamos que son instituciones científicas entonces cómo vas a mantener tú eso porque eso es una inversión que hay que hacer y además hay alguien que te debe digamos velar por la preservación de los datos y tener toda la política clara porque ya tienes un repositorio de datos entonces creo que acá es delicado hablar de que por ejemplo las universidades públicas que los recursos son limitados y no les han aumentado el capital de inversión puedan mantener una infraestructura para las revistas que ellos tengan y nosotros somos agraciados en este momento porque contamos con todo el apoyo y le brindamos todo este apoyo al equipo editorial y fíjate que somos partner no solamente de los investigadores sino de las revistas de la universidad entonces por ejemplo cuando ellos tienen unos datos de investigación me dicen Mario hay que moderar esto se hace la moderación de biblioteca y se publican los datos Mario mucho mucho es mi entender pues a nivel de políticas de manejo de datos en otros países mucho ha sido por presión de los entes financiadores como por ejemplo el sistema de de institutos de los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos que adoptaron la política de que si alguna investigación haya sido financiada por fondos públicos de ellos los datos tienen que quedar en un repositorio abierto obligatoriamente si no pues se van a ver sujetos a sanciones y eso ha motivado muchas políticas a nivel internacional conoces algunos datos o alguna información de implementaciones de políticas de datos abiertos en otros países si Europa por ejemplo los proyectos que son financiados Alemania tiene su propia política pero fíjate que listo Europa siempre ha estado en este tema de los datos abiertos más a la vanguardia y más adelantados la Casa Blanca con Biden firmó para que todos los proyectos federales o sea todo proyecto que tenga fondo federal deba tener datos abiertos esto por supuesto tiene unos pros y unos contras pero como ya lo estamos viendo que es listo vamos a tener todo el resultado que se tuvo de una investigación abierto disponible para el público pero que tan abierto y tan cerrado debe ser esa es la pregunta que queda ahí en el aire ¿y eso cómo afecta a las universidades latinoamericanas? bueno si nosotros por ejemplo hacemos un proyecto de cooperación con la universidad de Boston por ejemplo y esa universidad de Boston está usando recursos federales debemos adaptarnos a lo que ellos nos están dando es decir que digamos si la investigación por leto la hicimos en los pacientes de acá los pacientes les hicimos las pruebas les hicimos toda la data la manejamos de acá y ellos nada más hicieron por ejemplo el análisis de datos todo eso que de pronto como ya te dije la cultura de acá es que si la data la hice yo no la voy a compartir entonces va a darse el choque cultural que debemos adaptarnos a los que tienen allá Mario hay muchas hay varias áreas disciplinares que tienen ya desde hace tiempo por ejemplo todo lo que tiene que ver con biología molecular es prácticamente obligatorio que tú pongas las secuencias en un repositorio dominio específico de genes o de proteínas o de estructura de proteínas bueno ya si hay varias disciplinares a lo que voy con esto es que muchos de los datos de investigación que generan las universidades no están en la universidad están dispersos por un montón de repositorios en el mundo algunos dominios específicos y otros generalistas como Mendeley o como Sotero o Fitcher tú crees que que las universidades son conscientes de que la mayoría pero cuando estoy hablando la mayoría son 80 70 80 90% de los datos que han generado no están en la universidad sino están en repositorios dispersos por el mundo no son conscientes Carlos no son conscientes porque este tema de los datos cuando nosotros empezamos la implementación en el 2019 no tenían por ejemplo el panorama mundial perdón el panorama de la universidad de donde estaban sus datos por ejemplo nosotros tenemos digamos 80 datos estaban en el mundo listo y ahora generamos 60 pero esos 80 en donde estaban estaban unos repositorios por ejemplo que eran de artículos científicos que eran de medicina entonces fíjate que ese dato que está allá está público nunca se supo acá en la universidad que lo teníamos entonces fíjate que estábamos hablando al principio de cómo gestionamos la información cómo es posible que una información que está en que se usó para un artículo científico no esté dentro de la universidad no esté entre sus repositorios yo creo que aquí hay que hacer una llave que consiste en que cualquier dato set de datos que nosotros vayamos a publicar debe también estar en nuestro repositorio de datos porque es producción de datos abiertos que nosotros hicimos ¿cuánto le vale a la universidad ponerse en la tarea de recuperar todos los datos que están por ahí dispersos en el mundo? Uy esa es una tarea digamos no te puede estimar el valor pero sí te puede estimar el tiempo que se costaría y además tienes que poner personas dedicadas a esto en nuestro caso no fue digamos tan tan difícil porque todo lo encontramos por digital commons data y lo que hicimos fue integrarlo con lo que nosotros tenemos pero sí es muy muy digo yo creo que toma mucho tiempo porque fíjate que tienes que hablar porque una cosa es el panorama que yo veo ahora y los repositorios que yo conozca pero no sé por ejemplo cada facultad cada departamento que ha publicado porque puede ser que no estén en estos repositorios conocidos sino en repositorios propios de los países que no tengamos ni idea entonces todo ese manejo de datos se ha perdido y hay que hacer imagínate hacer la consulta para saber cuáles datos usted ha publicado que es producción propia de la universidad están en repositorios que no son de la universidad bueno Mario y teniendo en cuenta todo lo que hemos charlado ahora ¿qué consejo le podrías dar a las universidades que están interesadas en empezar con a manejar gestión de datos de investigación o a entrar a trabajar en una política de gestión de datos de investigación bueno Carlos el principal consejo es perder el miedo perder el miedo sobre todo hay que anticiparnos a una realidad que vamos a vivir que va a ser la política de ciencia abierta del país una de las de las primeras cosas que deben hacer es tener digamos la tecnología la infraestructura y asegurar que esa infraestructura sea confiable segundo no solamente es la infraestructura estamos hablando aquí de los investigadores hay que partir una cultura que va a tener una barrera fuerte a este cambio de que es colocar los datos en abierto que datos en abierto debo colocar y debo iniciar con como lo hicimos en la universidad que fue con unas pruebas pilotos con unos grupos específicos para que esos grupos mismos repliquen en los demás investigadores y no sean reazos al cambio y vean que esto es un beneficio que van a obtener lo tercero también es la política que debe estar alineada con la política que tenga el país cuando ya esté asentada esta política debe ser lo suficientemente flexible para evitar por ejemplo si nosotros estamos trabajando con propiedad intelectual y patentes bueno estoy haciendo esta patente que datos de esta patente puedo dar a conocer y cuáles no entonces debe ser lo suficientemente flexible y la sostenibilidad de eso bueno Carlos este es un factor importante yo donde le veo la sostenibilidad a esto las universidades las bibliotecas ahora mismo están teniendo acuerdos transformativos que ese acuerdo transformativo no es listo estoy pagando nada más por ver descargar los artículos sino también por publicar entonces hay un costo que a las personas que están pagando desde las universidades por publicar artículos pueden financiar esta plataforma que está acá donde lo veo yo difícil en las universidades públicas como ya te lo conté pero también creo que hay una oportunidad que debe haber me imagino próximamente que van a ser convocatorias y las he visto creo que son cómo montar una infraestructura abierta bien Mario y ya que ya que lo trajiste tú con la sion no puedo dejar de preguntarte por la por la iniciativa de política de datos del ministerio que qué opinión te da por lo menos de lo que hemos conocido bueno la ciencia abierta la política viene desde el año anterior fue una política tiene sus metas sus objetivos tiene sus reseñas pero no veo que se vaya a implementar a corto plazo las metas que tienen creo que son hasta 2033 si no estoy mal este año recientemente hicieron una consulta y en la consulta fíjate Carlos que tú lo estabas mencionando cómo se articulan digamos la ciencia abierta la política nacional con estas políticas internacionales de ciencia abierta donde se están pidiendo que en los repositorios de ellos estén los datos que nosotros hemos generado si es en cooperación entonces ¿qué sucede? hay que integrar actores en este caso yo creo que podría ser la cancillería para llegar a acuerdos cuando tengamos proyectos en conjunto y también una de las preguntas que hace digamos que tiene una de las versiones es que los datos sean abiertos como sea posible y cerrados como sea posible dicen que tienen que tener las licencias disponibles pero no especifica cuáles licencias y cómo se va a hacer eso creo que una de las labores que deben tener ahora es este texto que está muy bonito que tiene los digamos los lineamientos del UNESCO es traducirlos acá a Colombia y que no lleguemos a una camisa de esfuerzo que lo que nos va a crear es un alto impacto de que es inversión que tiene que hacer adicionar las universidades los institutos de investigación para mantener esta plataforma y debe quedar muy claro la parte legal además creo que digamos si esta consulta fue una consulta ciudadana y estamos hablando de política de ciencia abierta esta consulta debió ser abierta ¿en qué sentido? en que listo todo el mundo todos los actores que están participando puedan conocer cuál es la visión que tienen de todas las universidades para así llegar a un conjunto creo que la mejor forma de haber hecho esto fue como lo hicieron con RedCode que fueron unas mesas de trabajo que llegaron a cada ciudad mostraron cuál es el proyecto mostraron el escrito todas las universidades participaron cómo se debía hacer y esto va más allá porque RedCode era solo un repositorio y participaron solamente las bibliotecas y alguna gente de investigación acá debe trabajar todo el mundo fíjate que hay investigadores que no tienen idea de esta política que no tienen idea de que esto le va a impactar y va a impactar la forma como hacen un proyecto que ahora les va a tocar hacer un plan de gestión de datos que los datos van a estar abiertos ¿quién se va a encargar de eso? entonces creo que aquí sí toca integrar todos los actores Carlos Mario yo lo sé tú pero yo la pasé muy buena este rato en realidad te agradezco muchísimo esta charla pudimos hablar de varios temas que tienen que ver con la gestión de datos desde la misma gestión de datos los retos que tienen las bibliotecas específicamente los nuevos roles que alcanzas a percibir aspectos también de cómo los datos de investigación van a afectar o afectan comunidades no solamente tradicionales sino también a nivel de investigación y desarrollo y pudimos hablar también un poquito de los retos y de estas políticas que tenemos nuevas en el país que creo que es importante que todo el mundo las conozca muchísimas gracias de verdad la pasé muy buena contigo Carlos date de corazón darte las gracias a ti de verdad ha sido un espacio muy constructivo no esperaba estas preguntas y creo que estos espacios del severe talks lo que van a hacer es que en la comunidad latinoamericana se enriquezca porque hay muchos cambios que estamos teniendo no solamente en la investigación sino en las bibliotecas y de pronto estamos siendo ajeno a ese cambio entonces creo que es una oportunidad muy indispensable y es un espacio muy enriquecedor entonces me gustó mucho esta entrevista muchísimas gracias gracias a ti eso gracias 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 gracias